Hoy vamos a preparar para mí la mejor guarnición del mundo, patatas a lo pobre. Aquí tenéis los ingredientes y al final del vídeo, también en la descripción. Empezamos, en primer lugar pelamos los dos ajitos y los cortamos en trozos chiquititos. La cebolla la cortamos en julián, en rodajitas finas. Ponemos un trozo de pimiento rojo o verde y lo cortamos como nos guste, en tiras, daditos, como sea, no importa. Pelamos dos patatas grandes y las vamos a cortar aproximadamente en rodajas de medio centímetro. Vamos a poner una sartén al fuego con aceite de oliva abundante que nos preocupe que después se recicla. A fuego bajo. Desde frío ponemos las patatas. Vamos poniendo una encima de otra con cuidado, cubriendo toda la sartén. Acordaos que esto hay que hacerlo desde frío. Y después la cebolla y el pimiento. Queremos que se vaya confitando todo. Cuando empiece a echar las primeras burbujas es el momento de echarle la sal. Lo vamos a tapar y le iremos dando, una vez que ya esté hecho por un lado, la vuelta con cuidado para que no se parta. Cuando ya las tengamos bien blanditas, las sacamos del fuego y escurrimos el aceite. Y aquí ponemos el fuego al máximo para que se nos tuesten un poquito. Y ya están, no hay más historia. Unas patatas a lo pobre que están buenísimas. Empezamos a fuego lento confitando, escurrimos el aceite y las terminamos al máximo. Seguidme en YouTube, Cupac, Facebook e Instagram.